Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después.